Sí, así es, una vez más Unimac, aquí en la Fexport City, trayendo máquinas startup para mostrar a nuestros clientes. Como ustedes pueden ver, trajimos sembradoras, fumigadoras, boleadoras, implementos como son las palitas niveladoras que tenemos, boleadoras que van enganchadas en el tercer punto del tractor, y obviamente nuestras máquinas, nuestro pulverizador Imperador 3.0, que como es característica de Unimac, cuenta con un gran paquete tecnológico, y es único en el mundo por tener las barras centrales, entonces es una muy buena máquina que ya está trabajando en la zona también. Bueno, y lo importante ahí para los productores es que tienen simuladores acá, en la cual permiten mostrar el funcionamiento de las máquinas. Sí, tenemos un simulador de siembra, y tenemos un simulador de pulverización, en el cual mostramos los componentes y la tecnología que tenemos en la máquina. Bueno, y por ahí me han pasado el dato de que pronto van a tener un centro o casa propia en lo que es Santa Rosa de la Roca. Sí, vamos a tener una sucursal en Santa Rosa de la Roca, entonces ya el lugar está, ya el lugar es nuestro, y muy posiblemente al año ya comencemos a construir. Y como siempre, Unimac está dando el asesoramiento a los productores para que puedan manejar de manera eficiente estas máquinas. Sí, obviamente estamos aquí en el stand con nuestro equipo técnico y nuestro equipo comercial para brindar la información sobre crédito, cómo obtener la máquina y también con el soporte técnico, el gerente post-venta, para atender todas las urgencias de los clientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!